Ah, aquí estoy, viendo la vida moderna, así con tono cataduco... Ahora sí, no. Bien, ahora sí. Ah, no, que no he mirado. Esa no vale igual. ¿Pero qué coño haces? ¿Por qué tardas tanto? Perdón. Pues aquí, sacando pasta para la cena. ¿No? Pues sacando pasta... Otra vez igual. Ey... Joder, mi amigo. Nada, yo paso esas mierdas. Me han hecho volar. Tranquilo. Qué contento estás, que has quedado con la... Qué tal ayer con la levadura. ¡Ah! ¡Ah! Como el cerebro... Como... Figurado, tío. Bueno, va. Venga, me cago en Dios. ¡Ah! Igual... Déjame hacerlo, déjame hacerlo. ¡Ea! ¡Vamos! Bah, pues tengo... A acompañarme, joder. ¿Qué, chavales? Se me ha escapado. Se me ha escapado en la puta. Bueno, pues entre todas las candidatas... No te rías. Bueno, ¿qué te parece? ¿Sale en nuestro cuerpo? Tu barrio. Es que... Difícil lo disimular. No te rías. No te rías. No te rías. No te rías. ¿Cómo era la frase? Pobrecito pachacho. Pobrecito pachacho. Pobrecito pachacho. Está pachucho. Eso no, no te rías. Eso no, Machtcha. Qué Limited. No te rías. No te rías.